¡Aplausos! ¡Aplausos, chicos! ¡Visca! 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 ¡Vis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Becina, despierta! ¡Desautian en tu puerta! ¡Becina, despierta! ¡Desautian en tu puerta! ¡Desautian en tu puerta! ¡Desautian en tu puerta! ¡Desautian en tu puerta! ¡Becina, despierta! ¡Desautian en tu puerta! Ya, se aprende, ¿eh? Ya, se aprende, se aprende, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende, se aprende. Ya, 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 se aprende. Ya, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende. Ya, se aprende, se aprende. Ya, se aprende. Ya, se aprende, se aprende. Ya, 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 se aprende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Hablamos en catalán. Es necesario. Bueno, eso sí me va muy lejos del español. ¿Es necesario? ¡Por la policía de los de Madrid! ¡Por la policía de los de Madrid! ¡Por la policía de los de Madrid! ¡Puerta sindical! ¡Puerta sindical! ¡Puerta sindical! ¡Puerta sindical! ¡Puerta sindical! Un poco los que me agarran, ¿no? Sí, claro. ¡Puerta sindical! Se ve que te llevo un montón de... ...puebles... ...puebles... ¡Puerta sindical! ¡Puerta sindical! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Creo que lo van a sacar mucho, ¿no? ¿Lo van a sacar? Yo creo que sí. Porque también la puerta, ¿no? No, 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 no. Yo creo que ahora que vamos a tomar las personas de su lugar. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.